Ay, qué será, ya no te dejo de pensar Ay, qué será, mi mejor regalo Ay, qué será, que moverá tu corazón Ay, qué será, quiero encontrarlo Y no hago otra cosa que solo adorarte Te autivo de tanto, tanto amor Y no hago otra cosa que solo entregarte Este corazón apasionado Como las nubes que se enamoran del cielo Como el lucero que brilla en tu firmamento Como las aves que abren sus alas al viento Oh, apasionado Y en tu presencia yo vivo enamorado Déjame darte lo que llevo aquí guardado Y cuando vuelva sepa que nunca he dejado De amarte, mi señor De amarte, mi señor Y cuando será El momento en que volvamos a charlar Y contemplar el alma Y respirar La fragancia de tu gracia y santidad Cada mañana Y no hago otra cosa que solo adorarte Te autivo de tanto, tanto amor Y no hago otra cosa que solo entregarte Este corazón apasionado Como las nubes que se enamoran del cielo Como el lucero que brilla en tu firmamento Como las aves que abren sus alas al viento Oh, apasionado De tu presencia yo vivo enamorado Déjame darte lo que llevo aquí guardado Y cuando vuelva sepa que nunca he dejado De amarte, mi señor Ando loco, loco, loquito Ay, por tu amor Ay, ven que yo te necesito Eres mi pasión Ando loco, 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 loquito Ay, ven que yo te necesito Ay, ven que yo te necesito Eres mi pasión Ay, loco, loco, loquí Ay, loquí Ay, por tu amor Ay, mi vida te necesito Eres mi pasión